Alrededor de 7.000 personas mueren al año en la Comunitat Valenciana por patologías provocadas directamente por el consumo de tabaco. De hecho, enfermería recuerda que el 30% de todos los tipos de cáncer están relacionados con este hábito. Tengo una compañera que esa es fumadora especial, pero vamos, no puede dejarlo. Tenía dos amigos míos, fumaban, uno fumaba mucho, pero creo que hace 6 o 7 meses lo ha dejado. Yo he fumado desde los 12 años o así, y lo he dejado hace un año. Cada vez son más las personas que deciden romper con el tabaco y optar por una vida sana. Sin embargo, las enfermeras inciden en la necesidad de promocionar hábitos de vida saludables, sobre todo desde abajo, desde la infancia y la adolescencia. Lo mejor para dejar de fumar es la fuerza de voluntad y eso, y al final lo he conseguido, después de varios intentos. He conocido gente que lo ha dejado, sí. Yo pienso que lo primordial es querer dejarlo. Así, Enfermería reclama la presencia de enfermeras escolares en los centros educativos, en colegios e institutos, donde desarrollar políticas de prevención de enfermedades y promoción de la salud. CECOBA recuerda que según la última encuesta de salud de la Comunitat Valenciana, el 25% de los chicos y el 29% de las chicas entre 16 y 24 años son fumadores. En las unidades de conductas adictivas, UCA, enfermería trabaja en programas de deshabituación tabáquica, pero también desde los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, las enfermeras realizan un importante trabajo en la ayuda a abandonar este hábito tan nocivo para la salud.